Pregunta al presidente del Consejo de Gobierno sobre incumplimiento de la Ley de la Renta Básica de Inserción que formulará la señora García Artegui. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. ¿Qué respuesta tiene el presidente de la comunidad autónoma para esas miles de personas, familias, que en la región no tienen nada, que se ven abocadas a vivir en la calle o de la caridad, porque su Gobierno les niega el derecho que les otorga a una ley regional, aprobada por unanimidad, la llamada Ley de Renta Básica, que llevan ustedes incumpliendo desde hace siete años? Gracias, señora García Artegui. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, este Gobierno está dando respuesta a esas personas. Este Gobierno, lejos de negar a nadie sus derechos, trabajamos cada día para paliar esa situación y cumplimentar el derecho que les asiste. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora García Artegui. Señor Garre, usted este verano, en la última pregunta para respuesta oral en la que vino, cuando le preguntamos sobre el tema de la pobreza infantil, que en la región de Murcia alcanza niveles que nos asustan y nos deberían avergonzar a todos, nos dijo que durante el verano ninguno de los niños de la región de Murcia se quedaría sin comer, que afortunadamente no iba a pasar. Dijo usted, lo vamos a hacer y en ese camino espero de su colaboración. Dijo usted, no es buena una oposición intransigente. ¿Cuánto cinismo, señor Garre? Porque vuelve usted de vacaciones, incumple usted su compromiso y nos sorprende, eso sí, con un anuncio de pucherazo electoral, le acabamos de oír y sabemos qué va a haber pucherazo electoral, seguido de la justificación a su incumplimiento en materia de ley de renta básica. Y no puede decirles a esos miles de ciudadanos, señor Garre, que ustedes están haciendo todo lo posible, porque no es verdad. Si no encontrara usted empleo, señor Garre, si agotado sus recursos económicos hubiera solicitado la renta básica, cuyas condiciones usted cumpliera y usted no obtuviera respuesta del IMAS en el plazo máximo que establece la ley de dos meses, sino que estuviera esperando desde finales de 2013 o principios de 2014, como miles de madres y padres en esta región, o si tras larga espera usted recibiera 300 euros en lugar de los 400 que la ley establece, ante la dificultad de alimentar a sus hijos, a su familia, de garantizarles la luz y el agua, viéndose abocado al apoyo puntual y parcial gracias a la caridad, con incertidumbre de futuro en su familia, pese a su derecho legal. ¿Qué esperaría usted escuchar del presidente de su Gobierno? Esta pregunta es la que día a día le hacen miles de personas a los trabajadores sociales que trabajan en los servicios sociales, municipales y de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es la pregunta que hacen, ¿me tengo que ir a la calle? ¿Qué puedo esperar yo si el Gobierno que tiene que hacer cumplir las leyes lo incumple? ¿Qué esperanza dan ustedes a esas familias? ¿Decirle que ustedes lo están haciendo y que dan respuesta? ¿A quién dan respuesta, señor Garre? Estamos a la cabeza en pobreza infantil, en falta de rentas de las familias, en falta de sensibilidad y a la cabeza en incumplimiento en leyes tan importantes como la de renta básica. Ya le anuncio aquí, señor Garre, que vamos a presentar por parte de mi grupo una querella criminal contra sus responsables como autores o cómplices de la falta de desarrollo del reglamento que en su día inició su tramitación y que se paralizó con el argumento de que no había dinero. Los derechos de los ciudadanos no pueden depender del presupuesto de la comunidad autónoma, porque en 2008, en 2009, en 2010, en 2011 ha habido millones para la TV, millones para promocionar la región de Murcia en aviones, millones para el SOS 4.8, millones para aviones, millones para pagar intereses de los avales, pero no ha habido sensibilidad ni recursos para una ley de obligado cumplimiento. No solo en situación de crisis económica ha habido problemas con las familias. Señor Garre, en el año 2007, en la región de Murcia, estábamos a la cabeza de pobreza. La crisis lo único que ha hecho es exacerbar y aumentar el número de personas que lo están pasando muy mal. No me dé contestación a mí, no hace falta que escuche a los que le dicen que soy una demagoga. 1.300 familias con derecho reconocido a la renta básica no la perciben porque su Gobierno ha decidido retrasar ese pago y su Gobierno ha decidido modificar un reglamento que ya había pasado por los canales del Consejo Económico y Social para intentar, según se nos ha dicho, poner más trabas y más dificultades a las familias que no tienen nada. Señor Garre, no me conteste a mí, conteste a esos miles de ciudadanos y cumpla la ley. Está usted obligado a cumplirla y a hacerla cumplir. Gracias, señora diputada. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señora García Rentegui, la respuesta es para usted porque usted hace la pregunta, pero cuando usted hace la pregunta no es para que le responda solo y exclusivamente a usted. Es la respuesta a la sociedad murciana y especialmente a los que están padeciendo efectivamente esta cuestión. Ha dicho usted incluso que va a presentar una querella criminal, con eso ya lo ha dicho todo. Sin embargo, mire, la realidad de lo que usted dice aquí es otra, muy distinta. Hoy la renta básica de inserción llega a más de 1.400 familias. Hoy se va a aprobar un incremento de 450.000 euros para la renta básica de inserción y con eso se va a superar más de 7 millones de euros y usted debería de saberlo. No puede afirmarse que nosotros hemos decidido modificar los pagos y que desatendemos a los más necesitados cuando usted conoce o por lo menos debiera de conocer que en 2008 se ha pasado de aquel presupuesto de 1.700.000 euros a 6.750.000 euros en el año 2014. ¿Sabe lo que supone eso? Le da igual, un 800%. Pero he dicho presupuestado, fíjese lo que le digo, señora portavoz, porque en 2014 lo ejecutado es el 1.095%, más que en 2007. Hemos pasado de 602.000 euros a 7.200.000 euros. Se lo recuerdo esto porque ha hecho su señoría referencia a los años y es bueno que sepa lo que se pagaba en esos años y lo que se está atendiendo hoy. Todo ello es verdad en unas condiciones económicas presupuestarias muy difíciles. Pero eso nos ha permitido, nos ha permitido que se beneficien en el 2007 837 personas. En el 2014, no 837, 7.484. Familias que se han beneficiado de esto. En el 2007, 335. En el 2014, 2.772. De ahí que hablar de falta de respuesta o de negación de este Gobierno, mire, es verdad. Quedan todavía personas, quedan todavía familias. Lo estamos superando también a la vez con otro tipo de medidas, como es la creación de empleo. Esas familias necesitan de la renta básica e inserción, pero necesitan también de un puesto de trabajo. Y ahí también estamos echando el resto desde el Gobierno regional para tratar de que no tengan que ir a pedir la renta básica e inserción, sino que tengan un sueldo digno a través de un trabajo. En eso estamos. Es lo que queremos. Es lo que estamos solucionando y es lo que definitivamente vamos a solucionar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.